¿Eres de los que no se complica y usas siempre el mismo programa en la lavadora? ¿No sabes lo que significan la mayoría de los símbolos que aparecen? Si quieres sacar el máximo rendimiento a tu lavadora, quédate a ver este electro truco, donde te contamos el significado de los símbolos más comunes. Lo primero es poner detergente y suavizante, pero aquí surge la primera duda, ¿qué significan los símbolos del cajetín? Suelen ser tres, uno de ellos para el pre-lavado, otro para el lavado y el último para el suavizante. Este símbolo nos indica el lugar donde se introduce el detergente si optamos por un pre-lavado en aquellas ocasiones en las que la ropa esté muy sucia. Este es el más habitual, ya que es donde se debe colocar el detergente cuando utilicemos los programas comunes. El símbolo similar a una flor es en el que se añade el suavizante, además es el apartado más pequeño, por lo que no habrá lugar a equivocaciones. Ahora que ya sabes dónde colocar el detergente y el suavizante, es el momento de conocer otros símbolos más comunes de las lavadoras. Otros símbolos más comunes. Programación diferida, opción que te permite programar el inicio o final del ciclo a una hora determinada en un máximo de 24 horas. El símbolo del centrifugado sirve para modificar la velocidad del mismo antes y durante el transcurso del programa de lavado. Rápido eco, con él obtendrás un lavado más ecológico que te permitirá ahorrar energía. El símbolo de la plancha nos indica que se trata de un lavado que reduce la formación de arrugas durante el centrifugado. Selección de agua. Sirve para seleccionar un nivel de agua más alto y un ciclo de aclarado adicional. Por último, os damos algunas pautas para los programas destinados a diferentes tejidos. Tipos de tejidos. Antialergias. Se recomienda para ropa de bebé y para personas con la piel sensible. Camisas o blusas. Se utilizan para este tipo de prendas porque el centrifugado es menor, ayudando a reducir las arrugas. Ropa oscura. Ideal para vaqueros o prendas oscuras para que mantengan su color original. Además, el truco es limpiarlas del revés. Lana. Se recomienda para prendas de lana. Y quédate bien con esta imagen. Te ayudará a mantener cada tejido siempre en las mejores condiciones. Si te ha servido de ayuda este vídeo, no olvides darle un like y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo Electro Truco.